... Bienvenidos, el gusto de reencontrarnos a través de Salto Visión con la información en este jueves 28 de septiembre de 2017. Como siempre, la propuesta es acercarles los principales temas del acontecer local a través de las pantallas de Canal 8 Televisor Salto Grande y Cablevisión Salto, por supuesto, cubriendo todo el departamento de Salto. Una jornada con muchísima información, con muchos temas que están en el tapete a nivel periodístico, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Así que ya nos ponemos en marcha con estos títulos. Presenta Marcel Burgos Calzados. Reconstrucción y pericias. Intensa jornada judicial se llevó adelante en el caso de la denuncia presentada por un peón rural por presuntas agresiones y amenazas. La Fiscalía solicitó, entre otras pruebas, la reconstrucción del hecho in situ y además dispuso una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas a varias de las personas indagadas por el hecho. Diálogo. En tanto, a instancias del plenario departamental del PIB-CNT, se realizó una movilización que en determinado momento intercambió palabras con las actuales autoridades de la Asociación Agropecuaria de Salto. Desde allí, se ha insistido en que hasta que no haya un dictamen judicial, no habrá despedirse sobre el tema. Turismo. Se celebró en Salto el Día Mundial del Turismo y los 60 años de Termas de Daimán, con la presencia de la Ministra de Turismo, Lilian Kechichian. Se destacó el impacto económico que tiene esta actividad tanto en ingresos económicos como en la mano de obra que ocupa. Mortandad de abejas. El Ministerio de Ganadería confirmó que la utilización de un insecticida cuyo uso está prohibido desde el año 2009. Se trata del fipronil. Los servicios agrícolas descartaron su uso en predios citrícolas e investigan dónde sucedió. Neonatología y pediatría. Se cumplió en Salto, una jornada con la presencia de destacados especialistas en la materia y la misma fue organizada a instancias del CTI pediátrico del Hospital de Salto. Deportes. Fueron designados los árbitros del fútbol para el fin de semana, Rubén Ferreira en Ferrocarril Salto Nuevo y José de los Santos para la finalísima por el ascenso entre Chana y Tigre. Presentó Marcel Burgos Calzados Muy bien señores, nos ponemos de lleno ya, nos metemos de lleno ya en la información en lo que tiene que ver con esta situación que se generó precisamente aquí en Salto a raíz de la denuncia de un trabajador rural por supuestas o presuntas agresiones a raíz de un reclamo laboral hecho en un establecimiento del medio en el interior del departamento de Salto. Bueno, una situación que ha tomado ya un alcance a nivel nacional e incluso está involucrando diferentes organizaciones sociales de todo el país. Nos referimos al trabajador Hugo Leites, quien, bueno, precisamente denunció estas agresiones. Ayer se cumplió la instancia judicial, una jornada que culminó sobre las 22 y 30 de la noche. Esto admitió una importante guardia periodística también allí en el juzgado de calle Artigas 1080. Vamos cronológicamente a ir dando cuenta de estos hechos, pues, bueno, lamentablemente se están tejiendo un montón de versiones a raíz sobre todo o en medios de redes sociales sobre todo en donde muchas veces se confunde por ahí a la población. Y en este caso vamos a ir cronológicamente con los hechos para dar la cuenta de la información veraz y oficial sobre este hecho. En primer lugar, en el juzgado allí desfilaron ante el juez y el fiscal, el peón, el capataz del establecimiento, el propietario del mismo, un testigo también. Bueno, cada una de las partes hicieron a través de sus abogados sus exposiciones. Entonces, mientras se desarrollaba esa instancia dentro de los juzgados, dialogamos con Hugo López, el trabajador que hizo esta denuncia, y su señora esposa, Carmen Medina, quienes sobre toda esta situación que se generó, esto nos decían. Yo le conté todo como habían sido los hechos, no tengo nada que esconder, dije lo que tenía que decir y bueno, quiero la justicia que tuve, quiero justicia, porque así es lo que me hicieron a mí, quién sabe cuánto más han hecho y que nunca se supo, ¿no? En las últimas horas, bueno, usted sabe que su situación tomó estado público a nivel nacional. Increíble, increíble. Yo tuve que apagar el celular porque era medianoche y gente llamándome, ¿no? Sí. Increíble la llamada, la gente se congregó todo, hubo una unión ahí que... Increíble, ¿no? ¿Pero llamamos gente que lo conoce, que hace su misma tarea? Gente que... No, de los que no me conocen no me llamó ninguno. Me llamó... ¿La gente que hace su tarea, por ejemplo, en el campo? Sí, cómo no. Felicitándome y vamos arriba y... No, sí, sí, cómo no. Hay mucha gente que haya quizás pasado en algún momento por la situación que usted está pasando en este momento, que no ha denunciado, por ejemplo. Cómo no, cómo no. Si habrá esos casos, haber pasado y haber quedado tapado, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso yo denuncié, por mí y por toda esa gente, ¿me entiende? Yo lo que quiero es que justicia, justicia, que se haga justicia. A través de redes sociales y comentarios, ¿alguna situación también que lo involucraba a usted junto con... Bueno, una situación justamente hacia la familia. Ah, creo que sí, me contaron, yo no sentí, pero esto es chusmerío, como decían, que inventan, no sé, las redes. ¿Que lo relacionaron con la familia Aiva, con la señora Aiva? Sí, no, no, yo no tengo nada contra la gente de él, no tengo nada. Yo siempre respeté todo y soy marido de una sola mujer, ¿no? Esto va para largo y qué resultado espera usted de todo esto. Esto vamos al final, vamos a darle para adelante hasta el final. Ya que empezamos, vamos a terminar, vamos hasta el final, vamos. Pero quiero justicia. La verdad que hace una semana que mi vida dio un giro de 360 grados. Ni yo esperaba esta situación, porque no me gustan los hechos de violencia, de denuncia, esas cosas no forman parte de mi vida. Entonces, hubo un cambio total en mi vida, total, la parte emocional. No puedo ver las fotos de esas, no puedo ver la prensa, lo que está saliendo, porque me pongo a llorar, así nomás. ¿Cómo reaccionó cuando se enteró justamente? Es que no podía creer, no podía creer cuando él me dijo me voy, porque tuvimos problemas, me desatendí, me voy. Y cuando llegué, que quedó un día en otro, quedó esa noche en un lugar, y al otro día viene y me dice, me dice, ay, fíjate, me duele la espalda y la cara de él era de sufrimiento. Y yo digo, bueno, espera un poquito. Cuando le levanto el buzo y veo cómo tenía la espalda, me quería morir. Dije, no puedo creer que si esta gente hacía, haciendo ese tipo de cosas. ¿Te sabía para quién trabajaba? Sí, pero no, no. Él contaba lo que pasaba, pero una cosa es contar, otra es vivirlo. Él iba porque necesitaba el trabajo. Necesitamos el trabajo para compensar los gastos de la casa y alquiler y todo. O sea, no es que iba a pasar mal porque quería. Tiene 53 años y es difícil conseguir trabajo a esa edad. Entonces la cosa fue aguantando, aguantando. En las redes sociales se ha dicho mucha cosa a propósito de lo que pasó, ¿no? Sí, nos han comentado, sí, porque nosotros evitamos un poco todo eso. No nos gusta la exposición, todas esas cosas, por eso no. La instancia judicial que decíamos fue muy larga, finalizó casi sobre las 22 y 30 de la noche. Y no hubo una resolución, tampoco procesamientos, como comentaba, a través de redes sociales. Lo que sí el fiscal ha solicitado es una serie de pericias y pruebas. Por ejemplo, la reconstrucción de este hecho, en lugar de que se agreden otros documentos al expediente. Por lo tanto, esto va a demandar todavía algunos días. Con Gabriel Cartagena, es el abogado patrocinante, precisamente del señor Leites. Bueno, en primer lugar, hace referencia a que ya se radicó la denuncia ante la ley de trabajo y seguridad social, en lo que tiene que ver con lo netamente laboral. Y por otro lado, hablamos también del tema vinculado a lo penal. Y el resumen de lo que fue la jornada de ayer fue el siguiente. De hecho, ya ayer presenté el reclamo patrimonial para la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo, a los efectos de poder llegar a un acuerdo. Ojalá que la empresa proponga algo considerable, de acuerdo a la liquidación que le hacemos, que está cercana a los 30.000 dólares. Mucho circuló en la jornada de ayer también muchas versiones que el peón iba preso, de que se había descompensado, que estaba en un centro asistencial, incluso un tema de infidelidad con la señora del patrón. No, eso lo quiero desmentir. Es bastante desagradable o muy desagradable que inclusive me extraña de personas que han estado en la política y que han ocupado cargo importante en algún organismo internacional acá en Salto estén manifestando eso cuando no es verdad, cuando eso no surge del expediente, no surge de las declaraciones de los indagados, por lo cual es una falta de respeto hacia la señora, la cual no conozco, y es una falta de respeto obviamente hacia mi cliente y hacia la familia, que fue muy afectada antes y previo a la audiencia con esos temas. Eso lo desmiento y realmente es una falsedad esa afirmación. Todo el problema, todo lo ocurrido fue a raíz de reclamos de la relación laboral y de situaciones que se habían dado en el establecimiento por la relación laboral. Lo que puedo decir es que el resultado de lo que es la vista fiscal es debido a que hay contrariedades inclusive en los momentos y de la forma como actuó uno y otro. Entonces el fiscal pidió mayores pruebas a los efectos de que, bueno, de llegar a un resultado y tener como corresponde en un tema judicial es que esté la prueba para que el juez y la fiscalía actúen como corresponde. ¿Cuánto más puede llevar todo esto? Y yo supongo que va a llevar un par de meses más porque la fiscalía pidió solicitar el informe de Jefatura de Policía de la denuncia original de mi cliente que no fue agregada al expediente. Sorprendentemente... ¿Te llama la atención? Sí, me llama mucho la atención por qué Jefatura de Policía no envió en forma prolija la declaración de mi cliente que era obvio, que era lo principal en esta denuncia. Eso sí es bastante extraño. Después se solicitó el oficio al Centro Médico a lo efecto que remita la historia clínica de Hugo para saber el tema de las lesiones y de la forma que fue constatada las lesiones. O sea que eso supongo que el Centro Médico va a ser rápido en contestar. Se pidió informe a la DINATRA. Hace unos minutos estuve en contacto con el Ministro Munro y me dijo que en el correr de hoy o mañana el informe de la DINATRA ya va a estar presentado, lo van a presentar al juzgado penal. Sigue por ese lado, hay rapidez en poder tener esa información. Después se va a hacer una pericia psicológica y psiquiátrica a algunas de las personas que han intervenido en este proceso, lo cual no puedo, por obvias razones, brindar los nombres, pero se van a hacer pericias a lo efecto de ver los perfiles de cada uno de ellos. Y por el otro lado, la reconstrucción del hecho in situ, o sea que se va a ir al establecimiento y se van a reconstruir las escenas de cómo ocurrieron los hechos, lo cual es importante. Y por otro lado, se solicitó la incautación del cuchillo y del revenque que utilizaba mi cliente en el momento que ocurrieron los hechos, lo cual ahora en el correr de la mañana va a ir en forma voluntaria a entregarlo en la seccional quinta porque corresponde que lo haga, porque además es obvio que el fiscal y el juez lo tengan en cuenta para tener todos los elementos que hay que tener. El revenque que utilizó el capataz con el cual castigó a mi cliente estaba incautado ya. Bueno, hasta allí lo netamente judicial. Es decir, lo concreto, no hay procesamientos y la vista fiscal que ha solicitado esta serie de pruebas y de aportes de documentación que se van a estar agregando a este expediente y seguramente en el correr de las próximas semanas se vuelva a realizar una nueva instancia a nivel judicial y la propia reconstrucción. Por otro lado, diferentes organizaciones sociales y sindicales realizaron una movilización en la noche de ayer en apoyo precisamente a este trabajador rural. La concentración estuvo allí en Uruguay y a Morín estuvimos hablando allí con la diputada Manuela Muti. Sí, nosotros estuvimos conversando con el trabajador fue una de las primeras acciones que tomamos fue conversar con el abogado chequear la información conversar con el trabajador chequear la información con el Ministerio del Interior hablar con el Ministerio de Trabajo y bueno, esa fue... y bueno, y también conversar con el sindicato de piones de estancias a ver si estaban al tanto de la situación también acababan de tomar contacto con la denuncia en ese momento cuando nosotros nos enteramos y bueno, y una vez chequeada toda esa información fue que decidimos hacer... acompañar la denuncia y hacerla pública acá hay varias denuncias conjuntas una específicamente por el tema de la agresión física por el lado de la amenaza por el lado de la omisión de asistencia a una persona y eso es una denuncia de derechos humanos y después también un tema de normativa laboral que también es una denuncia de derechos humanos una persona trabajando 14 horas de sol a sol sin condiciones en el establecimiento durmiendo en un galpón sin comida adecuada o sea, es bravo lo que se está dando en este establecimiento y bueno, creo que acá trasciende los partidos políticos y por eso invitamos a todos la verdad que a sumarse al debate social ¿Se van a generar otros controles en otros establecimientos para ver cuáles son las realidades justamente? Y yo creo que sin duda el ministerio ahora va a tener que fortalecer algunos espacios sabemos que fiscaliza sabemos que fiscaliza muchísimo inclusive se nos envió una lista del número de fiscalizaciones que han habido acá pero bueno, si quedará por hacer si quedará por hacer y en esto nosotros vamos vamos a sin duda desde la diputación y desde otros espacios vamos a insistir entendemos que hay varios actores involucrados a los cuales les cabe responsabilidad en la contemplación de que las leyes laborales que se hicieron contemplando la situación del peón rural sean respetadas precisamente en el artículo 11 de la ley que establece las 8 horas para el trabajador rural se establece la creación de una comisión con representantes de los patrones con representantes de los trabajadores del ministerio de trabajo del ministerio de ganadería, agricultura y pesca entonces nosotros entendemos que en ese sentido lo que le vamos a proponer ahora a la asociación rural es un ámbito donde comencemos a trabajar en la creación de esa comisión a nivel departamental y que entonces podamos mantener una conversación para actualizar cuál es la situación de lo que se está viviendo en el campo según lo que ellos tienen entendido que son ellos la asociación rural y en función de eso bueno, comenzar a recorrer y a verificar si efectivamente la ley se cumple la movilización y concentración estaba prevista allí en la esquina de Uruguay y Amorín posteriormente este grupo de personas encabezadas por el plenario del PIT-CNT se trasladó unos metros al norte por calle Amorín donde tiene su sede la Asociación Agropecuaria de Salto allí se generó un intercambio un diálogo con las actuales autoridades de la Asociación Agropecuaria de Salto se quedó en formalizar posteriormente una reunión entre la institución y el plenario del PIT-CNT sobre el tema hablamos con Daniel Constantín presidente de la Asociación Agropecuaria tuvimos un diálogo un par de minutos con el presidente del PIT-CNT acá local el señor Miguel Fior del Mundo en unos términos muy buenos y quedamos de fijar una reunión con el ejecutivo del PIT-CNT departamental para, en fin, intercambiar opiniones acerca de de este lamentable hecho que ocurrió y bueno, que nosotros confiamos plenamente en las autoridades competentes que tienen que dilucidar el problema ¿El comunicado que mandó la operación rural lo comparten? ¿Tu acceso? ¿Qué mirada tiene? Lo redactamos en conjunto con la Federación Rural ese comunicado que ustedes han recibido fue redactado por la Federación Rural y la Asociación Agropecuaria de Salto así que lo compartimos plenamente nos parece que esto es un caso de excepción por lo tanto vamos a seguir confiando en las autoridades competentes y dialogando como les decía con la cúpula del PIT-CNT como nos planteó el señor Fior del Mundo a la brevedad y bueno, es por ahora es lo que tenemos para decirles ¿Has tenido algún diálogo con quienes son los dueños justamente del establecimiento con algún cercano justamente? No, no hemos tenido ¿Van a generar? Sí, posiblemente posiblemente pero les reitero digo, confiamos plenamente en las autoridades competentes que están llevando adelante el caso para esclarecerlo y bueno y después está el comunicado como ya ustedes lo han visto ya lo conocen digo, en el cual repudiamos y rechazamos totalmente como la agresión reitero hasta tanto no se termine de resolver el problema en las esferas que le corresponde nosotros no vamos a tener ninguna otra comunicado sí lo que le puedo decir es que nos vamos a reunir con el PIT-CNT y después esperar que la justicia y las autoridades resuelvan el caso Muy bien señores seguramente que van a surgir algunas otras novedades en el correr de las próximas horas hacemos aquí la primera pausa publicitaria volvemos en minutos Porto Servicios y Centro Car se unen para crear el primer centro automotriz y seguir ofreciendo servicios de excelencia visítenos en RASFO 540 Ciudades Alto y conozca más beneficios Este sábado 30 de septiembre llega a su fin el mes de la juventud con actividades durante todo el día a partir de las 9 de la mañana comienzan las finales de las actividades deportivas recreativas y culturales a partir de la hora 20 comienza la actividad en el escenario con la elección de la reina de la juventud Joe en vivo de Valentín Siluegra y el gran cierre con el Joe en vivo de los Negroni Te esperamos en Plaza de los Deportes número 1 auspicia oficina de juventud Intendencia de Salto Primavera con HDC su crédito 5.000 pesos en 8 cuotas de 809 pesos 10.000 pesos en 13 cuotas de 1.163 pesos o 20.000 pesos en 15 cuotas de 2.144 pesos Uruguay 617 teléfono 473 41661 Afiliese ya Si usted tiene entre 0 y 60 años durante 12 meses paga el 50% de la cuota Desde los 61 años durante 6 meses paga el 50% de la cuota El médico a su casa a las 24 horas del día Además importantes beneficios Policlínicas gratis en Medicina General Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales Electrocardiogramas Control de presión arterial Inyectables Curaciones Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia Afiliese y siéntase protegido Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Confiable Rápida y Eficiente ¿Por qué elegí República Fab? Por el servicio Por eso Porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país Además ¿Por qué le adecora la comisión de administración más baja? Fijate vos que es un 60% menos que las otras AFAPs Si te informás elegís República Fab Casa Yanies destaca parlantes activos con 4 altavoces de 15 pulgadas y Twitter Motos Mondial diseño italiano un vehículo que ofrece gran rendimiento cascos integrales aprobados con las normativas vigentes bicicletas nitro alta tecnología aplicada y cuadro reforzado en aluminio Casa Yanies lejos del centro cerca de usted siempre junto en Viatour Viajes Con pronto subite a esta promo de locos solicita un préstamo en la web de pronto y participá del sorteo de un préstamo de regalo por semana de locos solicitalo ahora retiralo en nuestras sucursales o en red pagos y ya estás participando dale con pronto dos potes En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro comprobalo vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 teléfono 473 35 3 19 Barraca de Napoli En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido en esa vorágine es en la que vivimos vos que buscás información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana pero seguro la vas a leer en Diario Cambio Bien el Día Mundial del Turismo se celebró aquí en Salto con la presencia de la Ministra de Turismo Lilian Kechichian también se realizaron la habilitación de una serie de mejoras en los vestuarios de termas de Daimán estuvimos por allí Sí Termas de Daimán significa mucho no sólo para los salteños sino para para el litoral y para los mismos uruguayos en este caso este 2017 nos encuentra con un centro termal que sigue creciendo y hay un dato que quiero aportar y que pone de manifiesto la relevancia que tiene Termas de Daimán en vacaciones de septiembre en esa semana de septiembre se vendieron aquí en este centro termal 22.000 entradas argentinos brasileños naturalmente salteños y muchos uruguayos sobre todo del sur de nuestro país y en este momento estamos a muy pocos días de terminar dos obras importantes como son la construcción de una nueva piscina para niños una obra de 5 millones de pesos y también estamos a muy pocos días de terminar las reformas que se han hecho en los pabellones en los baños para damas una inversión de 1.500.000 pesos eso pone de manifiesto y a las claras la importancia que le damos al turismo entre otras cosas porque a la vuelta en de alrededor de lo que es este parque hay más de 40 hoteles hay decenas de emprendimientos gastronómicos y de familias que su actividad comercial va de la mano del crecimiento que tenga Termas de Daimán y en particular este parque es un respaldo importante para nosotros que la ministra hoy está en salto además conmemorando el día internacional del turismo sustentable junto con esto hemos firmado acuerdos con la comisión técnica de mixta de salto grande acuerdos con la CARU estos acuerdos nos permiten por ejemplo en este momento estar construyendo un paseo costero en la zona de Apolo Belén una inversión de 5 millones de pesos junto con la CTM también terminamos de construir un nuevo acceso un nuevo control de ingreso a Termas de Arapey por valor de 1.800.000 pesos hemos trabajado en todo lo que es la recuperación de los jardines flotantes de Termas de Arapey y bueno la idea es mantener dentro de lo que son los recursos de la Intendencia con el apoyo del Ministerio de Turismo este nivel de inversión año a año ya hace muchos meses sabiendo que se festejaban los 60 años de efectivamente un evento que cambió para siempre la realidad de salto y sin duda la realidad del turismo bueno habíamos decidido venir a a festejar este día que es además el del turismo sostenible para el desarrollo muy contentos de estar acá estuvimos presentando algunos proyectos vinculados al corredor de los pájaros pintados y bueno muy feliz empezamos a trabajar sobre los lineamientos de un observatorio turístico del corredor de los 6 departamentos que integran el corredor lanzamos firmamos hoy con CARU y con CTM un acuerdo de cooperación que es la primera vez que se realiza creo que que eso es muy importante y lanzamos algo que es un cambio radical de lo que venimos haciendo que son los fondos concursables es dinero para pequeñas empresas y para emprendedores que tienen un tiempo de 18 meses para concretar su proyecto alrededor de unos 19 mil dólares por proyecto que creo que puede ser también un antes y un después para motivar para hacer ese eslabón que tira que es un poco el rol que el Estado tiene que jugar estar al lado de la gente y ayudarlos muchas veces tienen muchas ideas pero no tienen las herramientas para poder concretarlas la región termal se sigue manteniendo en cerca de unos 300 mil visitantes que vinieron en estos meses hasta agosto del exterior no estoy hablando de turismo interno que es una cifra también muy importante vamos a cambiar de tema pues en las últimas horas desde el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca se hizo se dio a conocer el informe en donde se da cuenta de la investigación que se realizara a raíz de la mortandad de abejas mortandad masiva que se dio en esta zona del país el uso de un producto que está prohibido para ser utilizado precisamente fue la causa de esa mortandad el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca confirmó que la mortandad de abejas ocurrida hace algunas semanas en nuestro departamento fue provocado por el insecticida fipronil cuya comercialización y uso está prohibido en el país desde 2009 ahora continúa la investigación para determinar el origen de la contaminación habiéndose descartado una presunción inicial al no encontrarse rastros del mismo en las plantaciones citrículas de la zona como se sospechó erróneamente luego de informar sobre las distintas muestras extraídas desde las colmenas y de las plantaciones de la zona los resultados obtenidos a nivel de laboratorio Federico Montes señaló que el 14% de las muestras de las 15 analizadas 93% encontraron la presencia de fipronil con diferentes concentraciones el 50% de las muestras tiene una concentración superior y en algunos casos muy superior a la dosis letal media de fipronil lo cual fue sorprendente para los funcionarios del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca porque no coincidía con las declaraciones que se estaban aportando en la zona afectada manifestó Montes recordó que en el año 2009 el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca había prohibido la formulación líquida y en polvo para uso en el Uruguay por lo tanto su comercialización y uso es ilegal en este país luego en 2014 se hizo una segunda modificación para el producto que estaba autorizado como cura semillas en arroz y como hormiguicida eliminándose para el arroz y solo se permitió para uso agrícola como una formulación granulada como hormiguicida con una concentración del 0,003% cuando en una fórmula líquida se puede alcanzar hasta un 48% de concentración de fipronil con lo cual de ninguna manera es causante de muerte en abejas la directora general de la granja informó que se dispuso una asistencia económica proveniente del fondo de la granja para los productores que habían presentado 15 denuncias por el cual se afectaron 1.800 colmenas ellos recibirán un aporte de 750 pesos por cada colmena para reestructurar sus unidades de producción hasta 500 colmenas los productores de nivel familiar recibirán un apoyo diferencial por el cual el 80% de este monto es no retornable y el 20% restante tiene como opción a crédito con República Microfinanzas con intereses el primer año a cargo del fondo de la granja y el segundo año a cargo de los productores los apicultores de 501 a 1000 colmenas recibirán un 60% del monto no retornable y el 40% con pagos de intereses similares al plan anterior finalmente a los productores no familiares se les otorgará el crédito por el 100% de las colmenas en las mismas condiciones de pago de intereses que los productores familiares Muy bien este informe y esta investigación los resultados se conocieron en estas últimas horas entonces señores llega la pausa tras la misma toda la información deportiva Marcelo Oliva con ustedes aquí en Salto Visión Este sábado 30 de septiembre llega a su fin el mes de la juventud con actividades durante todo el día a partir de las 9 de la mañana comienzan las finales de las actividades deportivas recreativas y culturales a partir de la hora 20 comienza la actividad en el escenario con la elección de la reina de la juventud Joe en vivo de Valentín Silveira y el gran cierre con el Joe en vivo de los Negroni Te esperamos en Plaza de los Deportes número 1 auspicia oficina de juventud intendencia de salto Con pronto subite a esta promo de locos solicita un préstamo en la web de pronto y participá del sorteo de un préstamo de regalo por semana de locos solicitalo ahora retiralo en nuestras sucursales o en red pagos y ya estás participando dale con pronto vos podés en motociclo cumplimos 87 años junto a vos y lo celebramos con precios que son un regalo por ejemplo lavarropas mi idea 6 kilos automático ahora 299 dólares microondas mi idea 20 litros ahora 89 dólares en todos los locales motociclo por el 2 907 mil o en motociclo.com.uy motociclo nadie más grande nadie más cerca ¿por qué elegir República FAP? por el respaldo que tiene los accionistas son el Banco de República el BPS y el Banco de Seguros y además porque la comisión de administración es la más baja es 60% menos que las otras AFAP si te informás elegís República FAP informate por el 0800 2888 en republicafap.com.uy por mail facebook o twitter si te informás elegís República FAP con mi dinero hago lo que quiero sal a la reunión con amigos y quedé encargada de las compras fácil pago todo con mi dinero me ahorro 4 puntos de IVA y la barra agradecida además podés pagar tus cuentas cargar combustible comprar con descuentos y mucho más solicitala gratis en cualquier red pagos de todo el país mi dinero la prepaga de red pagos clasificados diario el pueblo impreso y online la mejor manera de comprar y vender si piensa en frenos piense en MAC si piensa en embriagues piense en MAC MAC Frenos la casa del freno en salto ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba línea gratuita por el 0800 8505 de lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 sábados por la mañana esta primavera vení a Leith Norogar a elegir tu bicicleta eléctrica Vol Bike a solo 790 dólares Leith Norogar esta primavera con todo lo que buscas y más ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segmento deportivo de Salto Visión en esta jornada de jueves 28 de septiembre un día muy especial para los peñarolenses teniendo en cuenta que hoy están celebrando 126 años de vida institucional justamente un club que ha tenido a través de su larga historia presencia de innumerables salteños que han dejado también la huella allí en ese conjunto Mirasol campeón 5 veces de Copa Libertadores 3 veces a nivel el campeón mundial y por supuesto bueno con un presente hoy tratando de ganar el torneo uruguayo que le permita la próxima temporada ya jugar además la Copa Libertadores en estos momentos presencia de Gonzalo de los Santos integrante justamente del cuerpo técnico como gerente deportivo justamente de la institución y bueno un presente de Peñarol que lo encuentra tratando de volver a los primeros planos en materia internacional donde ha conseguido mucha gloria sin duda y también sin olvidar un referente salteño por adopción como lo fue también Néstor el Tito Goncalve fallecido hace muy pocos meses 126 años de vida institucional para el conjunto carbonero así que vayan las felicitaciones para todos los hinchas por supuesto de Peñarol aquí en nuestro departamento mucha actividad para compartir en cuanto al fin de semana están los árbitros para el próximo la próxima fecha en cuanto a la primera divisional a la novena que se va a disputar el próximo domingo pero además está también el árbitro que va a conducir la finalísima por el segundo ascenso en la divisional B para la próxima temporada militar a nivel de la principal divisional nuestro fútbol se va a jugar jugando en remeros y en el plano internacional otro gol de Cavani en este caso por Liga de Campeones todo el deporte aquí en Salto Visión ahora con Aguiña Galde y Visa tus compras son más económicas ahorrate un 8% pagando con tarjeta de crédito Visa y si pagás con débito además del 8% ahorrás otro 4% de la inclusión financiera promoción exclusiva de Aguiña Galde hasta el 30 de octubre y aplica a todos los locales y artículos de aceto por las chapas y varillas de oro todo lo que necesitas está en Aguiña Galde atención que están los árbitros para el próximo fin de semana en este caso en el marco de la novena fecha del fútbol a nivel de la primera divisional A de torneo clausura el árbitro Fernando Samit tendrá el control en este caso del partido que van a disputar Salto Uruguay y el conjunto de Indúa primera hora 14 y 30 en el estadio Luis Temerazzi mientras que a segunda hora el árbitro Rubén Ferreira tendrá el control del partido muy importante quizás el más importante de la fecha entre Ferrocarrilio y el conjunto de Salto Nuevo paso del bote y Saladero será arbitrado por Gustavo Barbosa mientras que ese igual y nacional tendrá a su cargo el árbitro Fernando López en este caso la actividad va a ir en el Rufino Araujo en cancha el estadio Dickinson va a recibir a primera hora al partido entre Gladiador y el conjunto de Progreso el arbitraje que corresponderá en este caso a Néstor Martínez Vital que vuelve a arbitrar justamente a nivel de la primera divisional A después de aquel suceso que tuvo mejor dicho en el partido al final del partido entre Saladero y el conjunto de Gladiador mientras que Aníbal González tendrá el control del partido que a segunda hora van a disputar en el estadio Dickinson los conjuntos de Universitario y River mientras que el próximo sábado que se va a definir el segundo ascenso a la primera divisional A será en este caso José Gabriel de los Santos el árbitro que va a conducir el partido entre Chaná y el conjunto de Tigre partido que va 20 y 30 justamente el próximo sábado en cuanto a la divisional C la menor de ascenso se fijaron dos partidos para el viernes a la noche en este caso en el estadio Tomás Green en la cancha de Tigre 19-30 para Lazareto ante el conjunto de Barcelona y a segunda hora va a jugar el puntero hablamos de Libertad ante Quinta Avenida 33 uno de los equipos que está allí muy cerquita de la primera ubicación lindo partido para el próximo viernes en caso de suspensión se va a jugar el próximo sábado que tendrá también el complemento de la fecha en principio 14 horas en el Forte va a ir Palomar ante el conjunto de Defensor y a segunda hora a las 4 de la tarde Parque Solari va a enfrentar al conjunto de Florida la actividad se va a cerrar en el estadio de Gladiador allá en Deportivo Artigas a primera hora a las 14 va a estar jugando Rodó ante el conjunto de Arsenal y a segunda hora a las 4 de la tarde va a estar disputándose el compromiso entre el conjunto de El Tanque y Huracán otro de los equipos en este caso el del tanque el equipo del Barrio Burto que está allí también en las primeras posiciones acechando lo que es el liderazgo del conjunto de Libertad que reiteramos va a jugar a segunda hora el próximo viernes 21 a 30 en este caso en el Tomás Green en un lindo partido ante Quinta Avenida 33 hablamos ahora de la actividad que se viene también para el fin de semana y será un torneo interdepartamental en este caso en materia de fútbol señor palabras justamente del director de deportes nos referimos a Jorge Soto y también de quien organiza justamente este torneo hacemos referencia a Humberto Uzuca acompañando a la gente del fútbol señor creo que es importante la integración de todas las edades en el deporte como digo siempre no podemos estar ajeno a este tipo de eventos un campeonato interdepartamental seis departamentos que van a estar llegando a la competencia y bueno se vino trabajando hace ya varios meses con esto con Uzuca y como decía esperemos que la gente acompañe y que sea una fiesta para ellos que como lo digo también desde siempre la integración en el deporte es necesaria pero si tengo que agradecer en primer lugar a la intendencia y por supuesto a casa de los deportes y a su director el señor Soto que realmente ha colaborado muchísimo con nosotros solucionando unos problemas de alojamiento colaborando con un hermoso trofeo que tenemos para el primer premio o sea que se han portado realmente maravillosos me supongo que también hemos contado con digamos la preferencia del señor intendente a quien conocemos y a quien tenemos cierto y mucho respeto ¿verdad? siempre esto durante los 12 años lo hemos realizado en persona solo si bien tenemos una muy buena relación con la liga salteña señor trabajamos separado ellos lo han aceptado así yo también digo no hay ningún tipo de desconformidad ellos a veces me acompañan en los lanzamientos este vez se ve que por la lluvia no han estado pero bueno con respecto a lo de la conducta esto digo viene hace años y en realidad aplicamos penas bastante severas en caso de que el comportamiento no sea el correcto y cuando digo el correcto digo tanto dentro de la cancha como fuera como en los alojamientos es todo parejo ya nos ha tocado lamentablemente ingratamente eliminar algunos de los clubes pero entonces tratamos de ser lo más estricto posible las penas aunque suene un poco raro digo son inapelables pero con los reglamentos claro antes de iniciar el campeonato cosa que todos sepan a que se arriesgan en un caso de que las cosas no se hagan como realmente se tienen que hacer y como se han hecho durante estos 12 años y que por suerte no hemos tenido mayormente quejas salvo esos que del año pasado por ejemplo tenemos dos clubes suspendidos equipos de Tacuarembó de Paysandú de Bella Unión y por supuesto también de Salto estarán en esta actividad allí a celebrarse en las canchas de Club Remeros en la costanera norte además también se viene dando detalles obviamente de lo que es el calendario y el Fictur de partidos y también de integrantes de la directiva en este caso de Club Remeros que aportan las canchas para la disputa de este torneo este sería el Fictur que se va a desempeñar durante el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre comienza el campeonato a la hora 9 con el partido entre Cuarén de Bella Unión y Sexta de Tacuarembó a la hora 11 estaría jugando Gremio de Tacuarembó y Agronomía de Paysandú a la hora 14 y 30 Las Américas de Paysandú que es el actual campeón y Cuarén de Bella Unión y a la hora 16 30 Remeros de Salto Gremio de Tacuarembó el domingo sería a la hora 9 Sexta de Tacuarembó Las Américas de Paysandú a la hora 11 Remeros de Salto Agronomía de Paysandú y a la hora 15 se estaría disputando la final Inter Series En nombre del Club Remeros Salto queremos agradecer a Humberto Uzzuca a la Intendencia y a todos los patrocinadores por la invitación a participar en este sorteo y como siempre el club dispuesto a colaborar con las canchas en el Complejo Arsenal ponemos a disposición las dos canchas para este campeonato durante el día sábado y el día domingo donde se va a jugar en una cancha creemos y estamos convencidos que la actividad de Football Senior es una posibilidad que se le brinda a todas las personas de alargar su vida deportiva y disfrutar es una instancia también de camaradería donde hacemos amigos con gente de otros departamentos recibimos a otros compañeros y futbolistas de otros lados y es una muy buena instancia para interaccionar y compartir un par de días juntos una vez más muy agradecido por ser parte de este evento y bueno los esperamos a todos el sábado y el domingo en el Complejo Arsenal ahora con Aguiña Galde y Visa tus compras son más económicas ahorrate un 8% pagando con tarjeta de crédito Visa y si pagás con débito además del 8 ahorrás otro 4% de la inclusión financiera promoción exclusiva de Aguiña Galde hasta el 30 de octubre y aplica a todos los locales y artículos de aceto por las chapas y varillas de oro hablamos ahora de Liga de Campeones y vamos a repasar lo que fue el gol del salteño Einson Cavani la victoria del conjunto de Paris Saint Germain ante el conjunto de Bayern de Múnich de Alemania pero también gol de Suárez presionando al zaguero Sebastián Cuates tras la victoria de Barcelona 1 a 0 en Lisboa ante el conjunto local allí forzando Suárez ese cabezazo que da en definitiva en también el uruguayo Sebastián Cuates la última línea zaguero del conjunto del equipo de Lisboa para concretar el 1 a 0 con que Barcelona ganó de visitante y el Paris Saint Germain jugando de local en el Parque de los Príncipes allí en París se despachó con una goleada de 3 a 0 ante el conjunto de Bayern de Múnich allí vamos a ver el pase de Mbappé para la definición notable del matador de Einson Cavani para establecer el 2 a 0 en el partido goles también de Dani Alves el brasileño y el tercero fue obra del brasileño Neymar para la victoria categórica del conjunto parisino por Liga de Campeones en este caso otra vez con el matador en el marcador y la celebración justamente donde también se sumó sumaron los compañeros ni hablar Neymar tras lo que fue esa gran coquita de El Salteño en esa victoria de conjunto parisino en las últimas horas también hay que decir en cuanto a la selección que el maestro Oscar Guadalupe se elevó la nómina de 27 jugadores que van a estar convocados o que están convocados para los partidos ante Venezuela que se va a jugar el 5 de octubre a las 6 de la tarde atención este partido por eliminatorias y luego ante Bolivia en el centenario el 10 de octubre partido que va 20 y 30 horas únicamente 3 jugadores del medio local convocados 2 de Peñarol hablamos de Matías Corujo y también del Cebolla Rodríguez y en tanto el jugador de Nacional convocado en este caso es el Tata González por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión Este mes feria de carnicería y fiambrería en supermercado Cossalco asado de oferta 135 pesos picada de oferta o común 155 pesos cogotito de oveja 115 pesos Cossalco compras más gastas menos todo pero todo lo encontrarás aquí Casa Yaniez destaca parlantes activos dobles con 4 altavoces de 15 pulgadas y Twitter Motos Mondial diseño italiano un vehículo que ofrece gran rendimiento cascos integrales aprobados con las normativas vigentes bicicletas nitro alta tecnología aplicada y cuadro reforzado en aluminio Casa Yaniez lejos del centro cerca de usted siempre junto en ViaTour Viajes ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio por eso porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país además porque es la de Cora la comisión de administración más baja fijate vos que es un 60% menos que las otras AFAPs si te informás elegís República FAP informate por el 0800 2888 en republicafap.com.uy por mail, facebook o twitter si te informás elegís República FAP La naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental en septiembre llegan los adelantos de verano adivino toda la nueva colección de patio y jardín con 35% de descuento si, todo lo que tu jardín necesita con 35% de descuento deja tu casa linda por dentro y por fuera pagando con tarjetas de Scotia Bank tenés la mejor financiación y 10% de descuento adicional si pagás con Creditel encontrá toda la nueva colección de patio y jardín en nuestra casa de Uruguay 626 de lunes a sábados de 9 a 20 horas y todos los domingos de 9 a 13 y de 16 a 20 horas en divino.com.uy o por el 0800 34 84 en Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro comprobalo vení hasta nuestro local en 8 de octubre 19 47 teléfono 473 35 319 Barraca de Napoli y ya que estamos mejor le cambiamos las cortinas por una de esas con lugares no mejor con pescadito mejor con patito y ya que estamos mejor le ponemos una mampara y ya que estamos es una inauguración ¿será mucho? sí, capaces esta semana tenemos un préstamo especial para vos 18 mil pesos en 12 cuotas de 1880 vas a ver que te conviene con la solidaridad organizada El Mundo Anda esta primavera vení a Leid Norogar a elegir tu bicicleta eléctrica Vol Bike a solo 790 dólares Leid Norogar esta primavera con todo lo que buscas y más Una intensa tarea viene cumpliendo precisamente en instalaciones del cuartel general Artigas el registro nacional de armas será hoy y mañana quien está encargado de los trámites estamos hablando del registro precisamente de armas que se debe realizar obligatoriamente es el teniendo Eduardo Álvarez con él hablamos sobre el tema La primera jornada en este mes que estamos acá es la segunda en el año y mañana vamos a tener la segunda jornada de actividades acá en la sede del batallón La gente ha venido aquellos salteños que tienen armas justamente han venido en cuanto a renovar la licencia el vencimiento ¿cómo es? Sí, la gente se acerca muchas por consulta y básicamente lo que es renovación de guía transferencia de una persona a otra renovación como dijimos destrucción de algún arma que no quieran tener más en las casas o algo se le abre un acta de recepción y se lleva el arma para una futura destrucción ¿son muchos por supuesto los salteños que deciden dejar el arma? No, no no sé decir si son muchos los salteños sí en el Uruguay mucha gente que se deshace de las armas pero el uruguayo culturalmente siempre tuvo armas normal no nos asombra lo que sí es bueno que la gente regulariza ¿hay motivo para dejarla? y a veces la persona ya no quiere tirar más o el arma es muy vieja y prefieren hacer el camino que corresponde para deshacerse del arma entregándola a nosotros que la destruimos ¿hay un conocimiento un porcentaje de quiénes son o cuántas son las personas que tienen armas a nivel de cada uno de los departamentos o siempre se hace un relevamiento a nivel nacional? El relevamiento se hace al fin del año en función de todo el trabajo que se hace de los RNA móviles cuando venimos a las ciudades o en las oficinas de Montevideo siempre es variable El año pasado fue antes de una etapa de turismo donde se sabe lo que significa justamente para mucha gente en este caso se opta por otra fecha Exactamente depende de la fecha sí y con el nuevo decreto también han cambiado algunas características por ejemplo de los coleccionistas aquella persona que tiene más de tres armas tiene la opción de hacerse coleccionista o solicitar una extensión del TATA ¿verdad? el título de habilitación y tenencia de armas que lo hacen en jefatura de policía del departamento Otros aspectos de las gestiones que se pueden realizar repetimos en el cuartel general Artigas durante toda la jornada de hoy jueves y mañana viernes para regularizar este tipo de elementos de armas abordados por el teniente Álvarez Las personas que vienen acá son responsables toda persona que se acerca a la oficina que quiera regularizar es porque tiene una actitud de responsabilidad Son armas de alto calibre ¿cómo es? Hay todo tipo calibre pero dentro de lo permitido ¿verdad? Rifle 22 pistolas 9 escopetas 12 lo normal que hay acá ¿El trámite rápido ágil? Cada caso muy particular si la persona viene con toda la documentación que se le pide el trámite es más ágil a veces no vienen con lo que se le pide entonces tienen que volver de nuevo pero todo depende que la persona se asesore bien se informe bien de lo que se le pide y en función de eso el trámite es más rápido ¿Algo que le llame la atención por ejemplo en cada una de las revisaciones que se hacen? Y nos llama la atención por ejemplo el grado de responsabilidad de las personas que no es un tema menor en lo que es la seguridad si bien nosotros inspeccionamos el arma cuando viene de la persona a ver que no tenga alguna munición que a veces fueron de cacería chequeamos las armas y la persona ya tiene una conciencia de venir acá con el arma desactivada y sin municiones que para las medidas de seguridad en el trabajo también es importante pero eso es una señal de que la persona es responsable con el arma y eso es muy bueno los horarios van a ser bueno comenzamos 8 y media de la jornada vamos a estar hasta la hora 16 evidentemente si hay personas acá el espíritu nuestro es dar una solución a las personas para que puedan regularizar entonces la idea es las 16 pero si hay más personas vamos a seguir esperamos estar hasta las 15 o las 16 horas mañana porque tenemos que regresar a Montevideo pero hoy vamos a estar toda la jornada de tarde bien vamos a cambiar de tema este viernes a partir de las 8 de la noche en la escuela Irán allí en calle 33 entre Uruguay y Artigas el Instituto Cultural Gnóstico de Salto llevará adelante una conferencia en este caso haciendo referencia a estas catástrofes climáticas que han acontecido en las últimas semanas Álvaro Anchorena y Roberto Maquiavelo nos informaron tenemos preparada una conferencia en donde vamos a hablar sobre todo esto que está pasando en el mundo hoy estas catástrofes estas catástrofes climáticas todos estos sucesos que están sacudiendo a nuestra tierra y queremos darle un punto de vista saliendo de los mitos saliendo de mucha cosa que se ha hablado antes se hablaba mucho de esto y pasaba poco hoy se habla menos y pasa más es como que se han ocupado hacernos colocar la atención en otras cosas menos importantes y estas cosas ahora sí están repercutiendo están sucediendo bueno vamos a ver desde un punto de vista científico desde un punto de vista geológico qué está pasando cómo incidimos nosotros si es que nosotros desde aquí desde Uruguay desde Salto únicamente lo podemos mirar por TV como se dice en el fútbol o si realmente esto puede llegar a afectarnos y de qué manera además podemos hacer para traer alguna solución a todo esto si es que la hay a todo esto que está sucediendo ¿a qué hora sería eso? 20 horas en la escuela de Irán es muy complejo porque el tema es muy amplio por eso invitamos a la gente que concurre el viernes a las 20 horas porque como decía Álvaro todo como sustentado científicamente pero también hay que olvidar filosóficamente religiosamente y basado un poco en la historia es como que le vamos a dar a la gente a los que nos tocó vivir en esta época porque es increíble a los que estamos hoy acá a los que están en su casa nos tocó vivir un momento de la civilización muy complicado y que tendemos a mirar para el costado o no creer nada dada la desinformación que hay entonces tenemos que obligación moral de aportar datos concretos de lo que está pasando la cruda realidad pero brindar un poco la salida que la hay dar las herramientas las indicaciones de cómo uno hoy por hoy que nos tocó estar en este planeta en esta tierra en este año 2017 cómo afrontar estos eventos porque siempre hay una salida entonces invitamos a la gente que concurra que va a estar muy rica muy dinámica permitimos que la gente pueda hacerle su aporte su pregunta volvemos a repetir este viernes a las 20 horas en los salones de la escuela Irán Muy bien señores les proponemos actualizar la información económica aquí en Salto Visión Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar 28.71 a la compra 29.61 a la venta el peso argentino 1.27 y 1.97 el real 8.32 y 9.52 el euro 32.93 a la compra 35.80 a la venta Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Jornada templada la que tenemos aquí en Salto en este jueves una máxima de 20 es la que se espera para hoy el cielo va a mantenerse algo nuboso ya para mañana viernes se anticipa nuevo desmejoramiento con precipitaciones y tormentas 13 la mínima 19 la máxima estas precipitaciones se estarían extendiendo también durante el fin de semana muchas gracias por habernos acompañado el reencuentro como siempre en nuestro próximo espacio informativo que pasen muy bien Divino presentó este espacio con su promo de 35 40 50 y hasta un 60% off Divino una casa llena de ideas con su promo